Hola, pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a Batman, la serie de Telfio. No recuerdo que eso íbamos haciendo, hace mucho tiempo que no juego Batman, me clavé mucho con Hellblade. Oh, no te preocupes. No, bueno, con el señor Wayne. Escucho las voces, súper lejos. Ahí está. Ahí está. Vengo. Ajá. ¿Con quién vine y por qué vine? Oh, claro, claro, claro. Bueno, ya me acordé. Mira, nomás. Suena como tú. Ah, ¿que vengo a partir de tu madre? Quiero respuestas. Porque de Dent y de la campaña. Por favor, no tengo animosidad hacia ti. Estoy en Cobblepot's Crosshair, lo mismo que tú. Pero tú le cediste de la tierra en mí. Solo los files que he sacado de Wayne Manor. Tu padre Falcone y yo, tuvimos formas de obtener cualquier cosa que queríamos. Ajá, eso fue lo que recordé. ¿Cómo crees que tu familia obtuvo la tierra por Wayne Tower? Ah, Cobblepot quiere retribución porque tomamos la tierra de su familia. La familia Oswald ha firmado la de nosotros. Déjame tratar con él. ¿Se ponen a la quiebra? Me encanta como los dos estamos jugando. Ajá. Pero lo somos, ¿o no? ¿Cómo se llamaba? No hay un gran salario. Y mi rival tiene pocas de debajo. Ahora, si ese rival tuviera que decir... Debergarse. O si su dinero de publicidad tuviera que se saldría. Yo podría tener mucho más recursos para ayudar a un nuevo amigo. No hay chance, Hill No corto a Harvey El botón decía lo dudo Y yo dije Sin duda alguna, o sea, que pedo No necesito tu mano No con tu voz en la tape Uhhh ¿Te olvidaste a quien estás hablando? Soy el hombre que dice que nunca me dejé Así y así un mensaje Y todos los jueces ponen su cabeza y dicen ¡Sí, señor! Yo soy el hombre que envía a la policía a tu casa Para tomar tus cosas Y los doy a quien sea Tú eres nada como tu padre Nunca tendrías el botón para hacer lo que hicimos Yo soy el hombre Murciélago Y tú estás poniendo encima de tu peso ¡Suscríbete al reino antes de que te deshacen! Yo nunca voy a ponerlo en el barrio Mi botón no tiene la pinta Déjame decirlo de esta manera Si ese voicemail lo trae a los papeles O a cualquier otro lugar que no me gusta Voy a ponerle a mi comisión A tu lieutenant Por ese fiasco En la pinta ¿Gordon? Y luego lo voy a ponerle a ti Y Dent Por estar allí Ahora, si me excusas Tengo un debate Para preparar Bueno, si tomo disculpas Tengo unas Traseras que patear Bla, 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 bla Quiero ir por mi máscara de Batman Porque no la tengo Entonces no puedo jugar Batman Si no estoy jugando Si no estoy usando mi máscara de Batman Ustedes entienden, ¿no? ¡Alfred! Tengo una noticia A ver A ver Para aumentar la seguridad De la pinta Hill parece que está seguro Pero Penguin todavía está ahí Bruce parece que te falta la máscara Déjame tomarla por ti Porque ya es hora de volvernos Batman Entrenación No lo sé ¿Qué más hay? Gracias Alfred Alfred nunca fue Robin En alguno de los timelines De Batman Sería muy curiosa ¿Y por qué soy Batman? Hills Details Details About your father They must have been quite upsetting I can't imagine how you must feel To learn so much And so little time To hear their crimes Pero no importa Porque soy un murciel Pero no es un murciel Nosotros lo escuchamos Ah no No vemos ¿Cierto? Rayos Rayos Pero también soy Batman ¿No? Ahora, más que nunca. Te dejaré a hacerlo entonces. Gracias, Alfred. Tengo que actualizar mi Windows 98. A Dench spokesperson dijo que estas rumores son nada más que una tactica de smear, perpetuada por la campaña del presidente Mayor Hill. En otras noticias, nadie va a las barras de Gotham, esperando una noche quieta. Pero la policía dicen que una broma de la noche en el bar en Otisburg fue el más grande en la memoria recientemente. Los reportes dicen que múltiples arrestos fueron realizados, con todos los suspeitos tomados en la cárcel mientras no consciente. Lo siento, no hablé porque estaba hablando el sujeto de las noticias, entonces no quería interrumpir nada. Y de hecho tampoco puse tensión. ¡Esos malditos! ¡Como Batman! ¡Y como Batman-o! ¡Ya me cambió la voz! ¡Estás en peligro! ¡Estás en peligro! ¡Sí! 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 ¿Qué fue eso? Ok, sacalo. Sal de ahí, Harvey. Piensa en el mensaje que dejará tu cuerpo en la casa. ¡Suscríbete! El mensaje que dejará tu cuerpo muerto a los votantes. El mensaje que dejará tu cuerpo muerto a los votantes. El mensaje que dejará tu cuerpo muerto a los votantes. ¡Gracias! Es lo más lindo que me han dicho. Es lo más lindo que me han dicho. Es lo más lindo que me han dicho. Eso no importa. No puedo pagar por un minuto. El dinero no va a importar si estás muerto. Sí. Bueno, hasta que sea, es todavía mi principal preocupación. O sea, simplemente... ¿Sabes qué? Voy a tirar el batimóvil y me voy a ir a la baticueva y voy a tomarme unos batis licuados, ¿sabes? Y unas batis cervezas. Porque no te aguanto, no aguanto. ¡Ugh! ¡Whatever! No pudieron ver mis ojos, pero hice ojos de huevo. ¡Oh! 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 Suscríbanse. ol ¡Oh! ¡Oh! Hey, señor Gordon. Esa es mi posición. Gracias por mantenerme en el lugar caliente, Oficial. Tenemos una sensación que está a cambiar. Estoy feliz que tomé la oportunidad de esta... la colaboración de nuestra. Por favor no podes hacer lo que estás haciendo y el resto de Gotham empieza a verte como lo que hace. ¡Eso es lo que se vea, Oficial! No lo tengo como en claro Ah En serio no entiendo como Como traduce el juego Las opciones a los diálogos Oh no empieces con el lag Comunicadora Y hoy se lo pedí yo Sexy no Esto no es una pelea Pero gracias Oh claro que si Amo mis rapjes Oh rayos Ok solo me voy a recoger Las mangas porque esto Esto va a empezar a A ponerse rudo con las peleas Y los golpes Y los batí Golpes Batí pelea Si Bien Cool Y luego Oh Iba a apretar la E Pero supongo que Gatobela La apretó primero Vamos Batzi ¿Me entienden? En lugar de Betsy Es Batzi Porque es Batman Ah Estoy haciendo los mejores chistes En la historia El día de hoy Muchachos Tienen que suscribirse Ok Bueno Ya empezamos con los disparos No me gustan 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 Si son rápidos Y decidos No hay nadie Tiene que morir Si lo dices Pero los penguins Juegan a sus Y no me gustan No me gustan No me gustan ¿Quién rayos eres tú? Oh Esperen Es el sujeto azul Ya lo recuerdo Estos chicos Están armados A los ojos Y yo también Eh Necesitamos un nuevo moderador ¡Vale tú! ¿Tú ahí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gracias por voluntariar! Por favor ¡No! ¡Vale entonces! Introducí a los candidatos ¿Ella? ¿Quién es? Siento que la conozco Ok Es importante Ok Voy a empezar Pero este es tu show Sí, tú ve a la derecha Ok Tú Ok Ese va a dar la puerta Ahora tú Vas hacia atrás Creo Ok Entonces es uno Luego este es el dos Vamos a A ti te vamos a estrellar Contra la mesa Contra la luz No porque hace demasiado ruido Así es que Ok Parece que será Contra la luz Creo que tenemos un plan de acción Muchachos No sé qué hice Olvidado completamente Cómo jugar este juego Y ¡Piernas! Ok Ok Ajá Bien Ahora tú Quizás contra la puerta Y por el otro lado La luz ¿Qué crees que no, muchacho? Punk No digas nada No No digas nada Hubiera aplastado el radio No sé por qué No sé por qué No sé por qué le apreté la cabeza Hagan ruido, muchachos Oh Alguien más los va a matar Sin hacer ruido Dios Buenas Y tú eres ¿Lo conoces? Wow, 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 wow Esperen ¿Por qué tienes dos inyecciones? ¿Por qué? Candice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Estoy casi seguro Que les perforó un pulmón Joke 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 Tell them What you really think About the city You pretend to love Everybody in Gotham So that moderator Get shot on live TV What's going on in there? Ah No sé Pero si no me dejas Si no me dejas de hacer mi trabajo Van a matar a más gente en vivo Ah Les inyectó la cosa Que los vuelve todos locos ¿No? Todos como fúricos Y así Acá está como yo subo Con la pistolita Y gatúvela Tiene que subir paso a paso Ya voy Ya voy ¿Por qué no he usado Mi Batsy Lo suficiente? Esperen ¿Yo qué? Están lo suficientemente lejos Me da tiempo de Aunque era uno Y esperar al otro ¿Es su padre? Yo pensaba que tu padre Estía morto Subjet 9 Esther Cobblepot Oh, espera, ¿en qué? ¿Y ese es Gil? Ok ¿Y es la misma inyección que están usando ahora? Oh, hey, ¿por qué entr...? Muchachos, ¿por qué entraron? No tenía bajo control, solo estaba teniendo un flashback emocional Pero bueno, es hora de patear cosas Y con cosas me refiero a personas El mismo He aprendido el mejor ¿Quién es ella? Ah, en eso estoy Si el lag me lo permite Oh, rayos Hey, era nuevo Y de agencia Ay, no me está marcando los botones, ¿por qué no me está marcando? No, no me está marcando los botones ¿Qué? Eso, Harvey Pobre Oh, oh, oh Bueno, al menos lo intentó Harvey, ¿no? No, no me está marcando las... O no sé si me las está marcando o no Porque no me aparece en pantalla que los está apretando Pero sí hace las cosas ¿Dónde está tu amigo, Bruce Wayne? ¿Tu mayor apretador? ¿Y tú no te llamas? ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Batman! ¡La revolución ya ha empezado! ¡Es demasiado tarde para entrar! Nunca es tarde para entrar a un maestro Nunca es tarde para una fiesta, digo ¡Se acabó, piú. ¡Viva la revolución! ¡Está terminado, penguín! ¡Pero en el país! ¡Estamos simplemente empezados a hacer! Bueno, ahora sí lo marcó Pero no entiendo por qué hace rato no Ah, oh Oh, rayos Selena o Harvey Nuevamente, sé que Harvey se convierte en dos caras Y Selena me sirve más en combate ¿Acabo de matar a tres sujetos? Digo, eso tenía que pasar, ¿no? ¿Dónde está el maniaco en la masca? ¿Además de mí? City Hall está en caos Después del mayor Hamilton Hill Se confirmó muerto En qué momento se echó a correr Eso sí no lo vi Ok, Harvey fue inyectado con esa cosa Pero no se puso todo loco como Hill Entonces, ¿qué pasó ahí? No esperen, sí, porque también atacó al pingüino Tal vez es... Adrenalina Adrenalina, ¿muy, muy cabrona? No sé No sé Al menos, el escándalo de la familia de Wayne Se continuó a escalar Después de que la completa lista de los víctimas de Thomas Wayne Los víctimas de los víctimas fue lanzado al público ¿Qué pasa? Oh, Dios Eso no puede ser bueno para mi imagen personal Los víctimas de los víctimas de Thomas Wayne Ok, ya sea la marca del pingüino O de quien sea que sea ese loco Ajá, los hijos de Arkham Ok, bueno, asumo que ese fue el episodio 2 Lo siento chicos, sé que estuve muy fuera de ritmo el día de hoy Pero es que no había jugado hace mucho tiempo Liberé a Falcone de su dolor o lo hice sufrir Ah claro, le di morfina, sí, sí, es cierto, es cierto Intenté besar a Selina, pero no se pudo A veces no se puede No es un no muchachos, no es un no Así de fácil Visité a Hill como Bruce Estuvo un poco dividida esa decisión Pero creo que tomé la más elegida Y retiré la financiación No lo hice, pero de todos modos Él dijo que yo me alejara O sea, me dijo que me alejara Pero que le siguiera dando dinero Así como mi padre, no sé Y por último Salvé a Selina Igual fue la decisión Creo que también todas las decisiones más populares En este capítulo al menos Y pues vamos a ver el avance del tercer episodio Creo Ahí está ¿Qué es canalaza el de El del padre de Bruce, eh? No sé si es como Esa línea es canon Que eso era lo que Hacía el padre de Bruce O si solo es en una línea temporal O si solo es para el videojuego Si alguno de ustedes es muy fan de Batman Por favor, háganmelo saber Después de esa noticia sobre tu padre Sendiendo a personas inocentes a Arkham Parece que la toda la ciudad Quiere tu cabeza en un pico Los Waynes siempre han ejecutado esta compañía Pero ahora Quieren decidir Cuál es tu futuro En esta compañía ¿Vas a ver una invasión a la mansión? ¿Crees que Bruce Wayne Es worth protecting? ¿Qué quieres de mí? Sabes lo que quiero Oh my god No, no lo sé No lo sé Pero no te preocupes ¿Por qué va a volver a ver lo que viene a él? Bruce Bruce Eh, pues es hora de quitarnos la máscara Ok, bueno Va escalando esto de este juego No sé Fue muy corto el video No creí que fuera a ser tan corto De hecho me quedan 15 segundos de grabación Así es que muchas gracias por haberme acompañado muchachos Si les gustó el video Apóyanme con un like Compartiendo el video con todos sus amigos Nos vemos en la próxima ocasión Y hasta entonces No dejen de ser geniales Nos vemos en el episodio 3 muy pronto Bye Chau 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 Chau